bueno bastón antes que nada ya felicitaciones por ahí y bueno por el show y la gente realmente lo ha recibido a pesar del frío viento no sé si la pregunta ni mucho viento y mucho frío para que pueda ser acá estábamos bien estábamos bien bueno yo hace mucho tiempo que no venía en la acera no es la primera vez tampoco no hacía un montón yo me estaba tratando de acordar y tiene que hacer hace mucho porque no me acordaba cuando ha sido porque me acuerdo que era mucho más chiquito y que me sorprendió que estaba súper grande bueno hablamos siempre el año pasado de que se habilitó después la pandemia con un montón de artistas y todos nos pasaron cosas y esto de empezar nuevamente entre los artistas y el público nuevamente se disfruta de otra manera esto les pasa también a ustedes sí 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 estos shows después la pandemia y después mundial también la gente está muy atrengada y bueno aparte acá imagínate hoy show a ver si lo de acá entre el mismo día son dos bandas generalmente es una banda para cada día claro y que tenga la banda junta increíble un lujo y la gente espectacular la verdad con una onda ya antes que empecemos a salir ya de cadente de cadente unos pibes cantando ahora que muy muy lindo muy emotivo y la gente la pasó bien ahí se hizo un poquito de arregl y por el tema de que hubo un par de problemitas entre una de las bandas y la otra se hizo muy largo claro uno de los cambios por cierto nuestro cambio al final lo pudimos hacer rápido salimos enseguida y no se hizo tan tarde pero pero sí la verdad que estuvo estuvo muy lindo toda la gente se aguantó hasta el final y espectacular me imagino que está cansado no no pero de aquí hasta fin de año este 2023 como los decadentes que es lo que tiene para para el público para todos sus seguidores y este año estamos tocando por por estados unidos vamos a colombia vamos a ir también a tocar a perú y bueno estamos tocando también de acá por argentina bastante no todo lo que es ahora todos los festivales y muchas ciudades hemos estado en puerto martín hace poquito y está claro y bueno la verdad que que siempre bien la verdad que se disfruta mucho y sobre todo tocar acá en argentina que somos locales y es como que se disfruta el doble no en todos lados no ven igual pero argentina siempre especial bueno es tu saludo tu mensaje para todos los que están mirando aguante gracias las heras una noche inolvidable pasamos muy linda fiesta pero no se repita que no pasen 10 que se pasen 5 gracias